Encerrona 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 De las bonitas A ver Y yo miraba Dio que ha pasado Publicidad Donde andamos Donde estamos Aquí no hay nadie Vamos a explicar esto Vamos Nosotros no queríamos Dejar pasar la ocasión De darte esta sorpresa Para felicitarte A tía Lorena Por haber sido papi De la maravillosa Leonor Esa es mortal Esa carita Como si fuéramos Pues no sé Reyes magos O como si fuéramos La hada del cuento De la bella durmiente Le vamos a otorgar Unos dones Unos regalitos ¿Vale? Aquí tiene a los cuatro Bueno Yo empiezo Con este peluche Que es un burrito precioso Y yo lo que quiero Es que Leonor Comparta con su papá Toda la diversión El humor La alegría Que él siempre tiene Que ahora está en morecio Pero quiero Que siempre sea Una niña feliz Con esa alegría Que tú tienes Ojalá Esto para Leonor Bueno Yo quiero que tú la abras Como eres Mi niño mimado Y aquello que ha nacido Ya es Zutito También mi niña mimada Que parece mucho al Manuel Así que Tomá A ver A ver ¿Qué te parece? Mira Para que siempre Para que Leonor Siempre tenga El ritmo De los tacones De nuestra tierra En su corazón Déjame Anda Yo te lo tengo Son mortales Los zapatos Yo tengo aquí Yo tengo aquí Un juguetito ¿Quieres ver? Que es Una cajita Con un poquito De música Se puede escuchar Para que sepa Que la música Ahí está A ver si no Vamos a ir a dormir Todos aquí Me encanta Como un niño pequeño Para que sepa Que Que la música Siempre Va a estar con ella Va a estar con vosotros Y para que en ella Sepa Que si lo desea Si ella lo desea En la música Puede encontrar A su vida O sea Bueno y aquí Ay 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 Que papá Que papá más feliz Dios mío Mira que igual No sé Igual crees que estoy Siendo exagerado No, no, no Pero es que no Puedes imaginar Lo que significa Este momento Lo prometo Pues aquí Está Este body Porque Leonor Ha nacido En una familia Rodeada de mucho amor Pero esta familia De tierra de talento La estaba esperando Con el brazo abierto Y para que sepa Que la queremos A ella Su padre Y a su hermano Y la madre De toda la familia Te pones ahí Con los zapatos Ya es Mira Mira Y ahora te vamos a invitar A que te sientas con nosotros Ahí en la quinta silla Y el último regalito Viene en forma de canción No puede faltar Nuestra querida compañera Cantando tan poquita cosa Nuestra María Villalón Vámonos 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 Ay 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 con la lluvia de invierno con mis primeras canas llegaste a mi vida niña del alma lo mismo que el levante vuelve loca las flores o a mi me has vuelto loca loca de amores por ti daría la vida por ti bebo los vientos por ti derrumbaría los pilares del cielo yo no he sentido nunca celos por nadie y ahora niña no quiero que a ti te roce el aire mi niña marinera la de los ojos negros la de la piel morena mi rosa de los vientos la que me ha vuelto loca el corazón la que me da la vida al despertar la que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar tan poquita cosa eres tan poquita cosa que te cojo entre mis manos como el que coge una rosa tan poquita cosa siendo tú tan poca cosa llenaste mi vida entera igual que las mariposas llenan las primaveras bien 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 ¡Gracias! ¡Qué guapo estás llorando, hijo! ¡Ole, María! Os lo prometo que creo que no sabéis, es más, sé que no sabéis lo importante que está haciendo este momento, lo que me habéis hecho sentir, lo que significa esta niña, cómo ha llegado, cuándo, cómo. ¿Verdad cuando Rodina ve al programa? Cuando Rodina ve al programa, ¿verdad? Aquí va el paciente, tu pequeña familia de Tema Talento, que nos ha quedado así. Yo llevo... Llevaba mucho tiempo, mucho tiempo compartiendo whatsapps y risas con ustedes y ahora de un tiempo a esta parte, pues también estamos compartiendo lagrimas muy bonitas. Yo quiero hacer varias cosas, la primera, la primera le quiero dar las gracias al equipo del Vicente del Rocío, de nuestra sanidad pública, que se portó con nosotros. De una forma maravillosa, extraordinaria, que hizo que todo saliera a la perfección y que todo fuera maravilloso. Nos han acompañado en un proceso que ha sido precioso y que ha terminado genial con una niña, que os prometo, que ha sido como un pequeño gran milagro. Yo no sé si hay gente que tiene dudas de cuándo sí y cuándo no. Yo tengo claro el día más feliz de mi vida y esto lo digo de corazón y ha sido este 21 de abril. Yo ya tenía de una mano a Manuel y llego a ocupar la otra, Leonor, para quedarse para siempre y es el día más feliz de mi vida. ¡Vale! ¡Ay! ¡Miren! Esto va de hacer la familia cada vez más grande y aquí han pasado cosas muy bonitas desde que empezamos este camino. Yo he tenido a Manuel y ahora a Leonor, hemos conocido a Lucas, han ido llegando nuevos miembros. Hemos ido conociendo por aquí, se pase a Julio y viene Estrella y viene Vega y por aquí van pasando los niños del equipo, cada vez vamos creciendo más. Y esta familia es la familia de 16 escalones de Canal Sur que se porta con nosotros como no imagináis. Esta es la familia de Tierra de Talento donde ustedes son una parte imprescindible y cada vez es más grande, así que gracias de corazón. Venga, vamos a seguir con lo nuestro, nos recomponemos y esto por supuesto, aunque es para mi peque, aunque es para la superhermana de ese superhermano mayor que es Manuel, esto y la vida entera se lo debo a una diosa que tiene nombre de mujer, que tengo la suerte de ser mi compañera y que se llama Lorena Sánchez. ¡Toma! 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 ¡Toma, Elena! ¡Miren! Que esto hay que recomponerlo, así que el jurado María Villalón y servidor con el body de su niña, nos vamos por la puerta grande. ¡A comernos bocadilla! ¡Qué arte tiene mi alma! ¡Qué me gusta la salsa, por Dios! ¿Con qué sentimientos has faltado?